En rueda de prensa, el presbítero Pedro José Echeverría López, párroco de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, dio a conocer el programa de actividades para las próximas festividades guadalupanas en Ticimín. Entre las novedades de este año está la inclusión en el programa de la peregrinación de los caraneros el 1 de diciembre, la de los sacerdotes del Decanato 10 el lunes 4 de diciembre a las 8 de la noche, la de los vaqueros el domingo 10 de diciembre a las 11 de la mañana y la de las comunidades de Zucopó y Cabichén el 1 y 10 de diciembre, respectivamente. En el caso específico de los caraneros, indicó que al concluir la misa, abre una magna vaquería completamente gratuita en la esplanada de la parroquia, a la que se invita a portar el traje típico regional y participar en el evento. Explicó que tanto la vaquería como las cabalgatas son celebraciones que distinguen a Ticimín y lo que se pretende es que se trasciendan en la parte religiosa. Para ello han tomado todas las medidas. Por ejemplo, en el caso de los jinetes, se les ha apoyado en la localización de un predio en el que dejarán sus caballos mientras ellos participan en la misa. Acompañado por los encargados de la organización de cada una de las actividades, el sacerdote dijo que para las próximas celebraciones, en honor a la Madre de México y Emperatriz de América, han dispuesto de tres centros de recepción para los santorchistas. Uno será el local social La Guadalupana, de la familia Castro Sorio, el Centro Pastoral San José y el Centro Pastoral Cristo Rey, en donde tendrán un baño, un lugar para descansar y medios para saciar su hambre y sed. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.